Estoy muy orgulloso porque en un tiempo acá hemos sentido el respaldo de ustedes, de la prensa, la afición, y la verdad que eso nos llena y nada nos motiva, nos motiva para ser tratando cada día más. La verdad que nosotros nos sentimos halagados en ese aspecto y dividir la camiseta de la selección, para mí siempre es un orgullo, para mí es el tope de mi carrera. Siempre que me van a ir a la selección, siempre estaré dispuesto, siempre cuando una LH me tiraron ahí, pero la verdad que sí, también me siento contento por los nuevos compañeros Jaime y Civil que han dado a optar por jugar con nosotros. En Nicaragua creo que, de verdad, nos tienen muy contentos, creo que me han apostado mucho, tienen muy buen fútbol, y como con todo mi compañero Manuel, de verdad creo que nos vamos a competirnos y tenemos un objetivo claro, que es pasar a Copa de Oro, y esperemos que el 23, vencamos todos contentos y acercarnos como todo un país de ingresos. Gracias. Gracias. Gracias.